la nave abandonada es el material dijo el anciano médico de a bordo el material más las condiciones y tal vez agregó lentamente un tercer factor si un tercer factor aunque habría que ver habría que ver interrumpió su frase un poco meditabunda y empezó a cargar la pipa siga doctor dijimos alentándolo y con algo más que una ligera expectativa estábamos en el salón de fumar del sanalea viajando por el atlántico norte el doctor era todo un personaje terminó de cargar la pipa y la encendió después se acomodó y empezó a explicarse en detalle el material es inevitablemente dijo con convicción el medio de expresión de la fuerza de la vida el punto de apoyo por decirlo así en cuya ausencia ésta es incapaz de expresarse a sí misma o en realidad de expresarse en cualquier forma o modo que sea inteligible o evidente para nosotros el papel del material en la producción de eso que llamamos vida es tan poderoso y la fuerza de la vida está tan ansiosa de auto expresarse que estoy convencido de que dadas las condiciones correctas ésta se manifiesta incluso a través de un medio tan poco prometedor como es un pedazo de madera afirmo caballeros que la fuerza de la vida es a un tiempo tan ferozmente apremiante y tan indiscriminada como el fuego el destructor sin embargo hay quienes empiezan a considerar a la esencia misma de la vida como exuberante hay aquí una exquisita paradoja aparente concluyó amacando su vieja cabeza gris sí doctor dije en resumen usted argumenta que la vida es una cosa un estado un hecho o un elemento llámela como quiera que demanda un material a través del cual manifestarse y que dado el material más las condiciones el resultado es la vida en otras palabras que la vida es un producto de la evolución manifiesto a través de la materia y multiplicado a partir de las condiciones no es cierto tal como entendemos la palabra dijo el anciano doctor aunque fíjese podría haber un tercer factor pero estoy íntimamente convencido de que es una cuestión de química condiciones y un medio adecuado pero una vez dadas las condiciones el animal es tan omnipotente que se aferrará a cualquier cosa en la que pueda manifestarse es una fuerza engendrada por las condiciones pero con todo esto no nos acerca ni un milímetro a su explicación no más que a las explicaciones de la electricidad o del fuego pertenecen los tres a las fuerzas externas monstruos del vacío nada que esté a nuestro alcance puede crear alguna de ellas nuestro poder se limita a hacer suministrando las condiciones para que cada una de ellas se manifieste a nuestros sentidos físicos me explico si doctor en cierto sentido dije pero no estoy de acuerdo con usted aunque creo que lo entiendo tanto la electricidad como el fuego son lo que podríamos llamar cosas naturales pero la vida es algo abstracto una especie de vigilia que todo lo penetra o no puedo explicarlo quién podría pero es espiritual no sólo algo surgido de una condición como el fuego según dice usted o la electricidad el suyo es un pensamiento horrible la vida es una especie de misterio espiritual tranquilo muchacho dijo el anciano doctor sonriendo suavemente o de lo contrario podría pedirte que demostraras el misterio espiritual de la vida de la lapa o del cangrejo digamos me dirigió una sonrisa de inefable perversidad de todos modos continuó supongo que como todos habrán adivinado tengo para contarles una historia increíble que apoya mi impresión de que la vida no constituye un misterio o un milagro mayor que el fuego o la electricidad pero por favor recuerden caballeros que aunque hayamos logrado darles nombre y aprovecharlas estas dos fuerzas siguen siendo en lo fundamental tan misteriosas como antes y de cualquier manera lo que voy a contarles no explicará el misterio de la vida sólo les brindará uno de los pretextos sobre los que descansa mi sensación de que la vida es como he dicho una fuerza que se manifiesta a través de condiciones es decir la química natural y que puede tomar para sus propósitos y necesidad la materia más increíble e improbable porque sin materia no puede existir no puede manifestarse no estoy de acuerdo con usted doctor interrumpí su teoría destruiría toda creencia en una vida posterior a la muerte haría que silencio hijo dijo el anciano con una serena sonrisa de comprensión primero escucha lo que tengo para decir y de todos modos qué objeción tienes para la vida material después de la muerte y si rechazas un marco material aún te haría recordar que estoy hablando de la vida tal como entendemos la palabra en esta nuestra vida ahora tranquilízate muchacho o no terminaré nunca ocurrió cuando era joven es decir hace muchos años caballeros había rendido mis exámenes pero estaba tan agotado por el exceso de trabajo que se decidió que me vendría bien un viaje por mar no estaba en buena posición económica y al fin y al cabo me alegró procurarme un módico puesto de médico en un clíper de vela para pasajeros que se dirigía a china la embarcación se llamaba ve opté y poco después de cargar todo mi equipo a bordo desamarró y nos dejamos caer por el támesis al día siguiente nos habíamos alejado ya por el canal el capitán se llamaba gannington un hombre muy honesto aunque bastante iletrado el primer piloto el señor bellis era un hombre sereno austero reservado muy educado el segundo piloto el señor selvern era tal vez por cuna y crianza el más cultivado socialmente de los tres pero carecía del vigor y la resolución indomable de los otros dos era más bien un sensitivo y en lo emotivo e incluso en lo mental el más alerta de los tres hicimos escala en madagascar donde desembarcamos algunos pasajeros después seguimos en dirección al este con la intención de hacer otra escala en el cabo noroeste pero a unos 100 grados este topamos con un tiempo espantoso que nos llevó todas las velas y abatió el botalón de bauprés y el mástil del juanete de proa la tormenta nos llevó varios cientos de millas al norte y cuando por fin nos dejó nos encontramos en muy malas condiciones la embarcación puesta a prueba había dejado entrar casi un metro de agua a través de las costuras de los tablones la mastelera mayor se había quebrado además del botalón de bauprés y el mástil del juanete de proa habían desaparecido dos botes como así también una de las jaulas para cerdos con tres espléndidos ejemplares que fue arrastrada por el agua apenas media hora antes de que el viento amainara lo que ocurrió con rapidez el mar siguió muy picado durante varias horas el viento se calmó justo a la anochecer y el amanecer trajo consigo un tiempo espléndido un mar calmo apenas ondulado y un sol brillante sin viento nos mostró además que no estábamos solos porque a unas dos millas al oeste había otra embarcación que el señor selvern el segundo piloto me señaló es un paquebote bastante singular doctor dijo y me tendió el catalejo miré por él hacia la otra embarcación y vi lo que quería decir al menos creí verlo si señor selvern dije tiene un aspecto bastante anticuado se rió de mí con su agradable modo de ser es fácil advertir que usted no es marino doctor observó hay una docena de cosas singulares en él es una nave abandonada y ha estado flotando por lo que se ve durante unos cuantos años mire la forma de la bovedilla y la proa y el tajamar es tan vieja como las colinas podríamos decir y tendría que haberse ido a reunir con david jones 1 hace un buen tiempo mire las excresencias que tiene y el espesor de los aparejos fijos calculo que todo eso son incrustaciones de sal nota el color blanco ha sido una barca pequeña fíjese que apenas si le queda un metro de arboladura superior no queda nada en las eslingas todo está podrido me pregunto si los aparejos fijos no habrán desaparecido también me gustaría que el viejo nos permitiera ir en bote a darle un vistazo podría valer la pena sin embargo parecía poco probable que esto ocurriera porque se necesitaban todos los tripulantes y estos estuvieron ocupados todo el día reparando mástiles y aparejos lo que como pueden imaginar llevó un largo tiempo durante un rato les di una mano haciendo girar un cabestrante de cubierta el ejercicio me hacía bien para el hígado el viejo capitán gannington dio su consentimiento y lo convencí de que se uniera a mí probar a la misma medicina cosa que hizo mientras trabajábamos fuimos intimando hablamos del navío abandonado y señaló lo afortunados que habíamos sido al no dar de lleno con él en la oscuridad ya que estaba en línea recta azotavento de nosotros tomando como base la dirección en que nos había hecho derivar la tormenta además opinaba que tenía un aspecto extraño y que era bastante viejo pero era evidente que en este último punto conocía mucho menos que el segundo piloto porque como he dicho era un hombre iletrado y no sabía nada sobre barcos de mar aparte de lo que la experiencia le había enseñado carecía del conocimiento libresco que tenía el segundo piloto sobre embarcaciones anteriores a su época a las que pertenecía evidentemente la nave abandonada es una de las viejas doctor fueron todas sus observaciones al respecto sin embargo cuando le mencioné que sería interesante abordarla y recorrerla asintió con un movimiento de cabeza como si la idea ya hubiese estado en su mente y se ajustara a sus propias inclinaciones cuando terminemos el trabajo doctor dijo usted bien sabe que no puedo desperdiciar hombres ahora debemos tener todo listo tan pronto como podamos pero tomaremos mi falúa y saldremos en la segunda guardia el barómetro está firme y será como un paseo para nosotros esa tarde después del té el capitán ordenó que prepararan la falúa y la pasaran por encima de la borda el segundo piloto iba a venir con nosotros y el patrón de a bordo le indicó que pusiera dos o tres lámparas en el bote porque pronto caería la noche poco después remábamos a través del mar en calma con una tripulación de seis remos y a muy buena velocidad bien caballeros les he detallado con gran exactitud todos los hechos tanto los mayores como los menores de modo que puedan seguir paso a paso cada incidente de este asunto extraordinario quiero que ahora presten la más cuidadosa atención yo iba sentado a popa con el segundo piloto y el capitán que se encargaba del timón cuando nos acercamos más a la nave extraña la estudié con atención creciente cosa que también hacían el capitán gannington y el segundo piloto estaba como saben en dirección oeste con respecto a nosotros y el crepúsculo desplegaba tras ella una gran llama de luz roja de modo que el contorno era borroso y vago a causa del halo de la luz que casi derrotaba cualquier intento de la mirada por ver los mástiles y los aparejos fijos sumergidos como estaban en la ígnea gloria del crepúsculo fue por este efecto del crepúsculo que nos habíamos acercado bastante en comparación al navío abandonado antes de que viéramos que estaba rodeado por completo por una especie de curiosa película de materia sobre cuyo color era difícil decidirse debido a la luz roja de la atmósfera aunque más tarde descubrimos que era marrón esta película rodeaba la nave en una extensión de varios centenares de metros formando un parche enorme irregular del que se desprendía hacia el este por sobre nuestro costado de estribor a unas 20 brasas de distancia un poderoso hedor materia extraña dijo el capitán gannington inclinándose sobre el borde y observándola debe de haberse podrido algo en el cargamento y se abrió paso a través de las junturas observen las amuras y la popa dijo el segundo piloto fíjense en lo que crece sobre ella tal como decía había grandes aglutinaciones de una fungosidad marina de extraño aspecto bajo las amuras y la corta boberilla de popa del muñón del botalón de bauprés y el tajamar colgaban grandes barbas de escarcha y excresencias marinas hacia la película marrón que circundaba el navío el liso costado de estribor daba a nosotros toda una superficie muerta de un color blancuzco sucio rayada y manchada vagamente con masas opacas de color más denso está brotando vapor o niebla de ella dijo el segundo piloto hablando otra vez se lo puede ver contra la luz se mantiene fluctuando miren vi lo que quería decir una tenue bruma o vapor estaba suspendida sobre el antiguo navío o se alzaba de él y el capitán gannington también lo vio combustión espontánea exclamó tendremos que tener cuidado cuando alcemos las escotillas a menos que haya algún pobre diablo a bordo pero no me parece ahora estábamos a unos 200 metros del viejo navío abandonado y habíamos penetrado en la sustancia marrón cuando goteo de los remos alzados oí que uno de los hombres murmuraba para sí maldita melaza y en realidad era algo por el estilo a medida que el bote se acercaba más y más al viejo barco la sustancia se hacía más y más densa tanto que al fin disminuyó notablemente nuestro avance remen muchachos un poco de pulmón voceó el capitán gannington y de allí en adelante sólo se oyó el sonido de los hombres jadeando y el succionar repetido leve de la tétrica sustancia marrón sobre los remos a medida que el bote se esforzaba por avanzar mientras nos movíamos tomé conciencia de un olor especial en el aire crepuscular y aun cuando no tenía dudas de que lo alzaban los remos al agitar la película marrón sentí que en cierto modo era vagamente familiar sin embargo no pude darle nombre ahora estábamos muy cerca del viejo navío y pronto se alzó sobre nosotros contra la luz moribunda el capitán gritó entonces fuerte con los remos de proa y estén listos con el bichero orden que fue cumplida e hay alguien a bordo e e hay alguien a bordo gritó el capitán gannington pero sólo le respondió el desafinado sonido de la voz perdiéndose en mar abierto cada vez que llamaba e hay alguien a bordo e gritó una y otra vez pero sólo nos contestaba el cansado silencio del antiguo casco mientras él gritaba en el momento que miré hacia arriba con cierta expectativa me invadió un extraño y leve sentimiento de opresión que llegaba casi al nerviosismo luego se disipó pero recuerdo como advertí de pronto que estaba oscureciendo la oscuridad cae con bastante rapidez en los trópicos aunque no tanto como parecen creer muchos narradores pero no se trataba de la oscuridad que en esos pocos momentos se había profundizado de modo perceptible sino de que los nervios me habían vuelto de pronto algo hipersensible mencionó en especial mi estado porque por lo común no soy un hombre excitable y mi súbita punzada de nervios fue significativa si se tiene en cuenta lo que ocurrió no hay nadie a bordo dijo el capitán gannington a los remos hombres porque la tripulación del bote había descansado instintivamente sobre los remos cuando el capitán gritó hacia la vieja embarcación los hombres volvieron a remar y entonces el segundo piloto gritó excitado caramba miren allí está nuestra jaula de cerdos miren tiene la palabra b opte pintada en un extremo ha derivado hasta aquí y la película marrón la atrapó que bendita maravilla tal como había dicho era la pocilga que había sido llevada por las aguas durante la tormenta y era extraordinario que hubiera llegado allí la remolcaremos al volver observó el capitán y le gritó a la tripulación que se esforzaran con los remos porque éstos apenas movían el bote debido a que la sustancia marrón era tan densa cerca de la vieja nave que literalmente obstruía el avance del bote recuerdo que me impresionó como algo curioso de un modo medias consciente que la pocilga con nuestros tres cerdos muertos hubiese podido adentrarse tanto sin ayuda mientras que nosotros apenas podíamos forzar el bote para que penetrara dentro de aquella materia pero el pensamiento se me fue de la mente porque ocurrieron muchas cosas en los minutos siguientes los hombres consiguieron poner el bote junto al costado a unos 60 centímetros del navío abandonado y el hombre del bichero lo enganchó pudiste engancharlo allá adelante preguntó el capitán gannington sí señor dijo el hombre de proa y cuando habló se oyó un extraño ruido a desgarramiento qué fue eso preguntó el capitán se rajó señor se rajó limpiamente dijo el hombre y el tono indicaba que había recibido una especie de conmoción vuelve a engancharlo entonces dijo el capitán gannington irritado no esperarás que este cascarón haya sido construido ayer empuja el bichero dentro de las cadenas principales el hombre lo hizo podría decirse que con cautela en la oscuridad creciente me pareció que no se esforzaba con el gancho aunque desde luego no era necesario como comprenderán el bote no podía ir muy lejos por sus propios medios dentro de la materia en la que estaba empotrado recuerdo haber pensado esto mientras alzaba la cabeza hacia el costado sobresaliente del antiguo navío entonces oí la voz del capitán gannington señor sí que es viejo y qué color doctor no necesita pintura ya lo creo bien que alguien me alcance uno de los remos le pasaron un remo y lo alzó y lo apoyó contra el antiguo flanco saliente hizo una pausa y le ordenó al segundo piloto que encendiera un par de lámparas y estuviera listo para alcanzárselas cuando subiera la oscuridad se había posado sobre el mar el segundo piloto encendió dos de las lámparas y le dijo a uno de los hombres que encendiera una tercera y la mantuviera a mano en el bote después cruzó con una lámpara en cada mano hasta donde el capitán gannington estaba de pie junto al remo que se apoyaba en el costado de la nave ahora compañero le dijo el capitán al hombre que había remado sube y te alcanzaremos las lámparas el hombre saltó para obedecer se agarró del remo cargó su peso sobre el y al hacerlo algo pareció ceder un poco miren gritó el segundo piloto y señaló con la lámpara en la mano se hundió era cierto el remo había hecho un agujero considerable en el costado sobresaliente un poco resbaloso del antiguo navío moho supongo dijo el capitán gannington inclinándose hacia el barco abandonado para observar después dirigiéndose al hombre arriba compañero y muévete no te quedes esperando ante estas palabras el hombre que había hecho una pausa momentánea cuando sintió que el remo cedía bajo su peso empezó a trepar y en pocos segundos estuvo a bordo y se asomó por encima de la barandilla en busca de las lámparas se las alcanzaron y el capitán le ordenó que afirmara el remo entonces le tocó al capitán gannington que me ordenó que lo siguiera y después de mí al segundo piloto cuando el capitán se asomó por sobre la barandilla emitió un grito de asombro moho por dios moho en toneladas dios mío cuando lo oí gritar eso trepé con más ansiedad detrás de él y uno o dos segundos después pude ver lo que quería decir en todos los lugares bañados por la luz no había más que suaves y grandes masas y superficies de un moho de color blancuzco pasé por encima de la barandilla con el segundo piloto siguiéndome de cerca y nos detuvimos sobre las cubiertas forradas de moho a juzgar por lo que sentíamos con los pies bien podría no haber tablones bajo el moho sería bajo nuestros pasos con una sensación esponjosa blanduzca cubría los avíos de cubierta de la vieja nave de modo tal que la forma de cada implemento o accesorio con frecuencia apenas y se sugería bajo él el capitán gannington le arrebató una lámpara al tripulante y el segundo piloto tomó la otra sostuvieron las lámparas en alto y todos miramos era algo extraordinario y en cierto sentido sumamente abominable no puedo pensar en otra palabra caballeros que describa mejor el sentimiento predominante que me afectó en ese momento por el señor dijo el capitán gannington varias veces por el señor pero ni el segundo piloto ni el tripulante decía nada y por mi parte me limité a mirar y al mismo tiempo empecé a olfatear un poco el aire había un olor incierto algo familiar que por algún motivo me provocó un sentimiento de temor conocido a medias me volví a uno y otro lado mirando como he dicho en algunos puntos el moho era tan denso como para disimular por completo lo que había abajo convirtiendo los implementos de cubierta en montículos indeterminables de moho todos color blanco sucio manchados y veteados con señales irregulares de púrpura opaca había algo extraño en el moho que el capitán gannington nos hizo notar era que nuestros pies no lo trituraban ni traspasaban la superficie como era de esperar sino que se limitaban a causar depresiones nunca he visto algo así nunca dijo el capitán después de haberse agachado para examinar el moho bajo nuestros pies lo golpeó con el talón y la materia emitió un sonido apagado blanduzco se agachó una vez más con un movimiento veloz y observó con atención manteniendo la lámpara cerca de la cubierta bendito sea es como una piel uniforme dijo el segundo piloto el tripulante y yo nos agachamos y lo miramos el segundo piloto lo empujó con el índice y recuerdo haberlo golpeado varias veces con los nudillos para oír el sonido muerto que emitía mientras notaba la textura cerrada firme del moho una masa dijo el segundo piloto es como una bendita masa puff se hirguió con un movimiento rápido me pareció que día un poco dijo cuando dijo esto supe de pronto que era lo que había de familiar en el olor incierto que se cernía sobre nosotros que el olor tenía algo de animal algo semejante al olor que puede olfatearse en cualquier sitio infestado de ratones sólo que más denso empecé a mirar a nuestro alrededor con una inquietud repentina muy concreta podía haber bastas cantidades de ratas hambrientas a bordo podían resultar muy peligrosas si estaban muertas de hambre sin embargo como comprenderán en cierto sentido vacilaba en exponer mi idea como razón para la cautela era demasiado fantasiosa el capitán gannington había empezado a dirigirse a la popa por el puente cubierto de moho con el segundo piloto cada uno sostenía la lámpara en alto como para arrojar una buena luz sobre el navío me volví con rapidez y lo seguí con el tripulante pisándome los talones y evidentemente intranquilo mientras avanzábamos tomé conciencia de una sensación de humedad en el aire y recordé la tenue niebla o humo sobre el viejo barco que había llevado al capitán gannington a sugerir la combustión espontánea como explicación mientras avanzábamos nos seguía aquel olor incierto animal y de pronto me encontré deseando que estuviéramos bien lejos del antiguo navío súbitamente unos pasos después el capitán se agachó y señaló una hilera de formas ocultas por el moho a cada lado de la cubierta cañones dijo supongo que ha sido de un corsario en los viejos tiempos o algo peor echaremos un vistazo abajo doctor podría haber algo que valiera la pena es más viejo de lo que pensaba el señor selvern piensa que tiene unos 300 años pero no creo que sea tan viejo seguimos nuestro camino hacia la popa y recuerdo que me descubrí caminando con la mayor suavidad y cautela posible como si tuviera temor subconsciente de hundirme a través de la cubierta podrida y cubierta de moho creo que los demás tenían la misma impresión a juzgar por el modo como caminaban en ocasiones el moho blando se adhería a los talones soltándolos con un tenue tétrico ruido a succión el capitán se adelantó un poco al segundo piloto y sé que la sugestión que se había hecho a sí mismo de que tal vez hubiese algo abajo que valiera la pena llevarse le había estimulado la imaginación sin embargo el segundo piloto estaba empezando a sentir lo mismo que yo al menos tuve esa impresión creo que de no mediar lo que podría describir con justicia como el coraje tenaz del capitán gannington muy pronto hubiéramos pasado todo sobre la borda para irnos porque ciertamente había una sensación malsana a bordo que hacía que uno perdiera extrañamente el valor pronto advertirán que tal sensación estaba justificada en el momento en que el capitán llegaba a los escasos escalones cubiertos de moho que llevaban a la breve cubierta de popa tomé conciencia de pronto de que la sensación de humedad en el aire había aumentado hasta hacerse bien definida ahora era perceptible en forma intermitente como una especie de tenue y húmedo vapor neblinoso que iba y venía de modo irregular y parecía de vez en cuando borronear un poco la cubierta en una ocasión una ráfaga accidental surgió de pronto de algún lugar y me dio en la cara llevando consigo un olor peculiar enfermizo denso que por algún motivo me asustó extrañamente con una sugerencia de un peligro acechante y a medias comprendido habíamos subido tras el capitán los tres escalones cubiertos de moho y ahora avanzábamos lentamente a lo largo de la elevada cubierta de popa junto al palo de mesán el capitán gannington hizo una pausa y le acercó la linterna le doy mi palabra señor le dijo al segundo piloto de que está bastante engrosado por el moho caramba debe tener un metro veinte de grueso bajo la linterna hasta donde el mástil se unía a la cubierta por el señor dijo miren qué piojos de mar di un paso y los vi había una densa capa de piojos de mar sobre él algunos de ellos enormes casi del tamaño de un escarabajo grande y todos diáfanos incoloros como agua salvo donde se veían pequeñas manchitas grises evidentemente los órganos internos nunca había visto iguales salvo en un bacalao vivo dijo el capitán gannington en tono muy turbado caramba pero son anormales después siguió pero unos pasos más allá se volvió a detener y acercó la lámpara a la cubierta oculta por el moho dios me bendiga doctor me llamó en voz baja vio alguna vez cosa igual caramba debe tener 30 centímetros de largo miré por encima de su hombro y vi lo que quería decir era una criatura diáfana incolora de unos 30 centímetros de largo y 10 de alto con un lomo curvo extraordinariamente estrecho mientras mirábamos amontonados ejecutó un extraño movimiento y desapareció saltó dijo el capitán bueno que me maten si no es el piojo de mar más grande que he visto en mi vida calculo que saltó limpiamente seis metros enderezó la espalda y se rascó la cabeza por un momento amacando de un lado a otro la linterna con la otra mano y mirándonos que están haciendo ellos a bordo dijo uno puede verlos más chicos sobre un bacalao gordo y cosas por el estilo que me maten si entiendo doctor dirigió la lámpara a un gran montículo de moho que ocupaba parte de la zona posterior de la cubierta de popa baja poco más allá de la cual aparecía una caída de 60 centímetros hacia una especie de toldilla secundaria y más alta que corría en dirección a la popa hasta el remate de la misma el montículo era bastante grande de unos dos metros de ancho y más de uno de alto el capitán gannington subió hasta él supongo que es el barril de agua observó y le propinó un fuerte puntapié el único resultado fue una profunda depresión en la enorme blancuzca joroba de moho como si hubiese metido el pie en una masa de sustancia pastosa sin embargo no es del todo exacto decir que fue el único resultado porque ocurrió otra cosa en el lugar hundido por el pie del capitán apareció un pequeño chorro de fluido púrpura acompañado por un olor particular que era y no era familiar hasta cierto punto un poco de la sustancia mohosa se había adherido a la punta de la bota del capitán y de allí también brotaba un sudor por decirlo así del mismo color bien dijo el capitán gannington sorprendido y echó atrás el pie para darle otro puntapié a la obra de moho pero hizo una pausa ante una exclamación del segundo piloto no lo haga señor dijo este lo miré de soslayo y la luz de la lámpara del capitán gannington me mostró su rostro confundido medio asustado como con un temor incierto repentino e inesperado y como si su lengua hubiese puesto al descubierto su súbito temor sin que él tuviera la menor intención de hablar el capitán también se volvió y lo miró porque señor preguntó con voz turbada por algún motivo a través de la cual sonaba un vaguísimo matiz de molestia tenemos que mover este armatoste si queremos llegar abajo miré al segundo piloto y me pareció que curiosamente estaba escuchando menos al capitán que a cualquier otra cosa de pronto dijo con una voz peculiar escuchen todos sin embargo no oímos nada aparte del débil murmullo de los hombres que conversaban abajo en el bote no oigo nada dijo el capitán gannington después de una breve pausa usted doctor no dije que creíste haber oído preguntó el capitán volviéndose hacia el segundo piloto pero el segundo piloto sacudió la cabeza de un modo curioso casi irritado como si la pregunta del capitán le impidiera seguir oyendo el capitán gannington no miró fijamente un momento casi inquieto sé que sentí una extraña sensación de tensión pero la luz no mostraba nada aparte del grisáceo color blanco sucio del moho señor selvern dijo por fin el capitán mirándolo no se ponga a imaginar cosas haga el favor de controlarse no sabe acaso que no oyó nada estoy seguro de haber oído algo dijo el segundo piloto me pareció oír se interrumpió en seco y pareció escuchar con una intensidad casi dolorosa como sonaba pregunté todo marcha bien doctor dijo el capitán gannington soltando una risita puede darle un tónico cuando regresemos voy a mover este armatoste retrocedió y pateó por segunda vez la horrible masa que según suponía ocultaba la escalera de la bodega el resultado del puntapié fue alarmante porque todo el objeto se bamboleó blandamente como un montón de gelatina malsana apartó el pie con rapidez y dio un paso atrás mirándolo fijamente y dirigiendo la lámpara hacia él por dios dijo y era evidente que sentía un auténtico terror la maldita cosa se ha ablandado el hombre había retrocedido corriendo varios pasos apartándose del montículo repentinamente fláxido y parecía muy asustado aunque estoy seguro de que no tenía la menor idea de qué es lo que lo atemorizaba el segundo piloto se quedó de pie donde estaba y miraba por mi parte sé que me había invadido una horrible intranquilidad el capitán seguía dirigiendo la luz hacia el montón bamboleante y lo miraba fijamente se ha vuelto blando por completo dijo ahí no hay ningún barril no hay ni una maldita pieza de madera adentro de eso puff qué olor raro rodeó el extraño montículo hasta la parte posterior para ver si podía haber alguna señal de una abertura que diera al interior del casco tras el gran montón de materia mohosa y entonces escuchen repitió el segundo piloto con el más extraño tono de voz el capitán gunnington se enderezó por completo y sobrevino una pausa de la más completa quietud en la que no se advertía ni siquiera el murmullo de los hombres del bote todos lo oímos una especie de tud 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 sordo suave en algún punto del casco debajo de nosotros sin embargo era tan incierto que yo podría haber dudado de que lo oía si no hubiera sido porque también los demás lo hacían el capitán gunnington se volvió de pronto hacia donde estaba el tripulante dígales empezó el sujeto gritó algo e hizo un gesto en su rostro por lo común poco emotivo había aparecido una tensión como podrán imaginarse yo también miré lo que el hombre señalaba era el gran montón vi lo que indicaba de los dos huecos producidos en la sustancia mohosa por la bota del capitán gunnington el fluido púrpura surgía de modo singularmente regular como si fuera expulsado por una bomba mi dios ya lo creo que mire y mientras miraba un chorro mayor brotó y llegó hasta donde estaba el tripulante salpicándole las botas y las perneras del pantalón el sujeto había estado bastante nervioso antes de un modo estólido ignorante y su acobardamiento había ido creciendo sin cesar pero ante esto sencillamente emitió un aullido y giró para correr se detuvo un instante como si lo hubiera invadido un súbito temor ante la oscuridad que inundaba la cubierta entre él y el bote le arrebató la linterna al segundo piloto se la arrancó de la mano y se lanzó torpemente por sobre el maligno hedor del moho el señor selvern el segundo piloto no dijo una palabra se quedó mirando con fijés a las corrientes gemelas de extraño olor color púrpura opaco que surgían del montón bamboleante el capitán gannington en cambio rugió ordenando al hombre que volviera pero éste siguió corriendo a través del moho al parecer con los pies obstruidos por aquella materia como si de pronto se hubiese puesto blanda corría en zig zag con la linterna oscilando en círculos demenciales cuando liberaba los pies en medio de un continuo plap plap incluso desde donde estaba pude oír sus jadeos atemorizados regresa con esa lámpara rugió el capitán otra vez pero el hombre siguió sin hacerle caso y el capitán gannington se quedó un instante en silencio con los labios moviéndose de un modo particular desarticulado como si estuviera momentáneamente aturdido por la propia intensidad de su ira ante la insubordinación del hombre y en el silencio oí otra vez los sonidos ahora muy nítidos me pareció que latiendo exactamente bajo mis pies pero en lo profundo bajé la cabeza hacia el moho sobre el que estaba de pie con una impresión rápida desagradable ante lo terrible que me rodeaba después miré al capitán e intenté decir algo tratando de no parecer asustado vi que se había vuelto una vez más hacia el montículo y que estaba escuchando hubo un momento más de silencio absoluto al menos sé que yo no era consciente de ningún sonido que no fuese ese extraordinario tud 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 en algún lugar del casco enorme debajo de nosotros el capitán movió los pies con un movimiento súbito nervioso cuando los levantó el moho hizo plap plap me dirigió entonces una mirada rápida tratando de sonreír como si no le diera mucha importancia al asunto qué piensa de esto doctor dijo creo empecé pero el segundo piloto interrumpió con una sola palabra la voz sonó un poco aguda en un tono que nos hizo mirarlo al instante miren dijo y señaló el montículo todo el objeto era recorrido por un lento estremecimiento una extraña onda salió de él corrió a lo largo de la cubierta como una ola que se aleja hacia la costa en un mar en calma llegó a un montículo un poco hacia la proa en relación a nosotros que yo había confundido con el tragaluz de la cabina y en un momento el segundo montículo se hundió casi a nivel de la cubierta circundante estremeciéndose blandamente de modo extraordinario un temblor súbito y rápido se apoderó del moho exactamente debajo del segundo piloto y éste emitió un grito corto ronco y estiró los brazos hacia los costados para mantener el equilibrio el temblor del moho se extendió y el capitán gannington se bamboleó separando los pies mientras profería una súbita maldición de temor el segundo piloto saltó hasta el hilo aferró por la muñeca el bote señor dijo expresando lo que a mí me había faltado el valor de decir por el amor de dios pero no llegó a terminar porque un tremendo grito ronco cortó sus palabras ambos se volvieron para mirar yo pude ver todo desde mi posición el hombre que se había alejado corriendo de nosotros estaba parado más allá de la mitad del navío a casi dos metros de las amuradas se balanceaba de un lado a otro gritando de un modo horrible parecía estar tratando de levantar los pies y la luz de la linterna oscilante mostraba un espectáculo casi increíble a su alrededor el moho se movía activamente los pies se habían perdido de vista aquella materia parecía estar lamiéndole las piernas y bruscamente se vio su carne desnuda la horrible materia le había desgarrado por completo las perneras de los pantalones como si fueran de papel el hombre emitió un aullido horrible y con un enorme esfuerzo pudo arrancar una pierna estaba parcialmente destruida al instante siguiente se derrumbó y la materia avanzó sobre él como si estuviera realmente viva con una horrenda vida salvaje era sencillamente infernal el hombre había desaparecido donde había caído se veía ahora un montículo alargado retorciéndose en continuo y horrible aumento a medida que el moho parecía moverse hacia él en extrañas ondas desde todos lados el capitán gannington y el segundo piloto guardaban un silencio pétreo hundidos en un terror atónito e incrédulo pero yo comenzaba a concebir una explicación grotesca y terrible al mismo tiempo auxiliado y estorbado por mi formación profesional hubo un fuerte grito en el bote de pronto vi aparecer el rostro de los hombres sobre la barandilla durante un momento se vieron con nitidez a la luz de la lámpara que el hombre le había arrebatado al señor selvern porque extrañamente la lámpara estaba erguida e intacta sobre cubierta un poco más allá de aquel montículo horrible alargado creciente que seguía temblando y retorciéndose con un horror increíble la lámpara se alzaba y caía sobre las ondas de moho que pasaban exactamente como lo haría un bote sobre un suave oleaje resulta de cierto interés para mí en el plano psicológico recordar ahora como ese alzarse y caer de la linterna me hizo percibir más que cualquier otra cosa el carácter incomprensible y la espantosa extrañeza de todo aquello los rostros de los hombres desaparecieron con súbitos alaridos como si se hubieran resbalado o los hubieran herido de pronto y hubo un renovado resonar de gritos en el bote los hombres gritaban que nos fuéramos que nos fuéramos en el mismo instante sentí mi bote izquierda absorbida hacia abajo con un vigor doloroso horrible la liberé de un tirón con un furioso alarido de miedo más allá de nosotros vi que toda la superficie maligna se movía y bruscamente me descubrí gritando con una curiosa voz asustada el bote capitán el bote capitán el capitán gannington giró la cabeza para mirarme sobre el hombro derecho de un modo especial opaco que me indicaba su total aturdimiento ante el carácter perturbador e incomprensible de lo que ocurría di un paso rápido torpe nervioso hacia él lo aferré del brazo y lo sacudí con violencia el bote le grité el bote por el amor de dios ordene a los hombres que traigan el bote a popa entonces el moho debió haberle absorbido los pies hacia abajo porque vociferó con ferocidad transformando su apatía pasajera en furiosa energía el cuerpo compacto musculoso se dobló se retorció con el esfuerzo enorme y empezó a golpear como un loco dejando caer la linterna con un sonido a desgarramiento pudo arrancar y liberar los pies la realidad y la necesidad de la situación habían llegado por fin a él con toda brutalidad y les estaba vociferando a los hombres del bote traigan el bote a popa traigan el bote a popa el segundo piloto y yo gritábamos lo mismo como locos por amor de dios apuren muchachos rugió el capitán y se agachó con rapidez a recoger la lámpara que aún ardía los pies fueron atrapados una vez más y el capitán los alzó blasfemando sin aliento y dando un salto de casi un metro después emprendió carrera hacia el borde de la nave liberando a cada paso los pies de un tirón en el mismo instante el segundo piloto gritó algo y se aferró al capitán me atrapó los pies me atrapó los pies gritaba los pies le habían desaparecido hasta la parte superior de las botas el capitán gunnington le rodeó el pecho con su poderoso brazo izquierdo dio un tirón vigoroso y al instante lo liberó pero las dos suelas de las botas casi habían desaparecido por mi parte saltaba de un pie al otro locamente para evitar la succión del moho y de pronto emprendí carrera hacia el costado del navío pero antes de poder llegar un extraño hueco apareció en el moho entre nosotros y el borde al menos de 60 centímetros de ancho y no sé de qué profundidad se cerró en un instante y todo el moho donde había estado la depresión entró en una especie de temblor de horribles ondulaciones de modo que retrocedí corriendo porque no me atrevía a poner el pie sobre él entonces el capitán me gritó a popa doctor a popa doctor por aquí doctor corra vi entonces que me había pasado y que subía a la zona posterior más elevada de la popa llevaba al segundo piloto sobre el hombro izquierdo como una bolsa completamente fláxido e inmóvil porque el señor selvern se había desmayado y sus largas piernas flojas e inútiles golpeaban las macizas rodillas del capitán mientras éste corría vi con una atención peculiar y sin reparar en los detalles menores como las suelas rotas de las botas del segundo piloto colgaban sueltas agitándose mientras el capitán se tambaleaba hacia la popa e el bote e el bote e el bote gritaba el capitán un momento después estuve junto a él también gritando los hombres contestaron con fuertes alaridos de aliento y era evidente que estaban desesperados esforzándose por hacer avanzar el bote a popa a través de la densa materia que rodeaba al navío llegamos al antiguo remate de la proa cubierto de moho y giramos sin aliento en la semioscuridad para ver qué estaba pasando el capitán gannington había dejado la linterna junto al gran montículo donde había levantado al segundo piloto y mientras estábamos allí jadeantes descubrimos de pronto que el montículo ubicado entre nosotros y la luz estaba lleno de movimiento sin embargo la zona donde nos encontrábamos hasta un metro cincuenta o dos hacia adelante aún estaba firme cada dos segundos les gritábamos a los tripulantes que se apuraran y ellos seguían voceando que estarían con nosotros en un instante durante todo el tiempo observábamos la cubierta de aquel navío espantoso sintiéndome por mi parte literalmente enfermo de suspenso demencial y listo a saltar por sobre la borda hacia aquella película repugnante que nos rodeaba por completo abajo en algún lugar del enorme casco de la nave seguía siempre aquel extraordinario sordo pesado tú 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 cada vez más alto me pareció sentir que todo el casco del navío abandonado empezaba a temblar y estremecerse con cada sordo latido y para mí que sospechaba la causa del ruido aquello constituía el sonido más horrendo e increíble que había oído en mi vida mientras esperábamos con desesperación la llegada del bote escrutaba sin cesar el espacio del barco que mostraba la lámpara la totalidad de la cubierta parecía estar moviéndose de modo extraño delante de la lámpara podía ver los montones inciertos de moho temblando y cabeceando espantosamente bajo los rayos más brillantes más cerca dentro del círculo de la lámpara el montículo que al parecer indicaba la claraboya ondulaba con firmeza había venas púrpuras repugnantes sobre él y al moverse me pareció que las venas y las manchas se hacían más evidentes se destacaban como en relieve sobre el montón como las venas que uno ve sobresalir sobre el cuerpo vigoroso de un caballo de pura sangre era algo extraordinario el montículo que habíamos supuesto que ocultaba la escalera de entrada se había hundido a nivel del moho circundante y no pude ver que brotara más fluido púrpura en el moho empezó un movimiento grasnante a cierta distancia de la lámpara y se acercó a nosotros agitándose ante aquella visión trepés sobre el remate esponjoso al tacto de la popa y volvía a vociferar hacia el bote los hombres contestaron con un grito que me indicó que estaban más cerca pero la detestable película era tan densa que evidentemente constituía una lucha mover el bote en algún sentido junto a mí el capitán gannington estaba sacudiendo con furor al segundo piloto y el hombre se movió y empezó a gemir el capitán no sacudió otra vez despierte despierte señor gritaba el segundo piloto se apartó tambaleándose del brazo del capitán y de pronto se derrumbó chillando mis pies o dios mis pies el capitán y yo lo alzamos del moho y logramos sentarlo sobre el remate de la popa donde siguió gimiendo sin cesar sosténgalo doctor dijo el capitán y mientras yo lo hacía corrió unos pocos metros hacia adelante y se asomó por sobre la banda de estribor por el amor de dios apuren muchachos les gritó a los hombres ellos le contestaron sin aliento desde muy cerca pero aún demasiado lejos como para que el bote pudiera sernos útil de inmediato yo sostenía al oficial gimiente semi inconsciente y miraba hacia adelante las cubiertas de popa la agitación del moho se acercaba a la popa lenta y silenciosa y entonces súbitamente vi algo más cercano cuidado capitán grité y mientras lo hacía el moho emitió cerca de él un súbito y peculiar baboseo yo había visto una onda que se movía subrepticia hacia él a través de la horrible materia el capitán dio un salto enorme torpe y aterrizó cerca de nosotros sobre la zona sólida del moho pero el movimiento lo siguió se dio vuelta y lo enfrentó jurando ferozmente de pronto pequeñas bocas se abrieron alrededor de sus pies haciendo horribles ruidos absorbentes vuelva capitán vociferé vuelva rápido mientras gritaba una onda llegó a sus pies lamiéndolos el capitán la pisoteó como un loco y saltó hacia atrás con la bota desgarrada colgándole del pie juró demencialmente de furia y dolor y saltó con rapidez hacia el remate de proa vamos doctor saltaremos gritó entonces recordó la repugnante película marrón y vaciló le surgió desesperado a los hombres que se apuraran yo también miré hacia abajo el segundo piloto dije yo me encargo doctor dijo el capitán gannington y agarró al señor selvern mientras él hablaba creí ver algo debajo de nosotros recortándose contra la materia flotante me incliné hacia afuera por sobre la popa y atisbé había algo bajo el costado izquierdo de la nave allá abajo hay algo capitán grité y señalé en la oscuridad el capitán se inclinó bien hacia afuera y miró un bote por dios un bote vociferó y empezó a moverse con rapidez a lo largo del remate de popa arrastrando al segundo piloto tras de sí lo seguí es un bote desde luego exclamó momentos después levantando limpiamente al segundo piloto por encima de la barandilla lo lanzó hacia el bote en cuyo fondo cayó con estrépito le toca a usted doctor me gritó y me levantó en peso por sobre la baranda haciéndome caer tras el oficial al hacerlo sentí que toda la baranda antigua y esponjosa entraba en un temblor peculiar enfermizo y empezaba a bambolearse caí sobre el segundo piloto y a continuación vino el capitán casi en el mismo instante pero afortunadamente aterrizó lejos de nosotros sobre el banco de proa que se partió bajo el peso con un fuerte crujido y astillamiento de madera gracias a dios lo oí murmurar gracias a dios creo que estuvimos bien cerca de irnos al infierno en el momento en que me ponía en pie encendió un fósforo y entre los dos enderezamos al segundo piloto sobre uno de los bancos de popa les gritamos a los hombres del bote diciéndoles dónde estábamos y vimos la luz de su linterna brillando al otro lado de la curva de la popa del barco abandonado nos gritaron a su vez para decirnos que estaban haciendo todo lo que podían mientras esperábamos el capitán gannington encendió otro fósforo y empezó a examinar el bote en el que habíamos caído era un bote moderno de doble curva y sobre la popa estaban pintadas las palabras ciclone glasgow estaba en bastante buena condición y era evidente que había derivado hasta entrar en la película viscosa y quedar atrapado en ella el capitán gannington encendió varios fósforos y se dirigió adelante hacia la nave abandonada de pronto me llamó y salté por sobre los bancos de remeros hacia él mire doctor dijo y vi lo que señalaba una masa de huesos sobre la proa del bote me agaché sobre ellos y miré eran los huesos de al menos tres personas todos entremezclados de manera extraordinaria y completamente limpios y secos tuve una idea repentina con respecto a los huesos pero no dije nada porque mi idea era vaga en algunos aspectos y tenía que ver con la grotesca e increíble sugerencia en la que había pensado en cuanto a la causa de aquel pesado tú 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 que latía tan infernalmente dentro del casco y que se oía con claridad incluso ahora que nos habíamos retirado del navío propiamente dicho y deben saber que durante todo el tiempo tenía aquella imagen mental horrible enfermiza del espantoso montículo retorciéndose a bordo cuando el capitán gannington encendió el último fósforo vi algo que me descompuso y el capitán no vio en el mismo instante el fósforo se apagó y el capitán buscó con torpeza a otro y lo encendió volvimos a ver aquello no nos habíamos equivocado un gran labio blanco y grisáceo se asomaba sobre el borde del bote un enorme pliegue de moho avanzaba subrepticio hacia nosotros una masa viva del casco mismo de pronto el capitán gannington expresó con un alarido en palabras aquello increíble y grotesco en lo que yo estaba pensando la nave está viva nunca oí semejante sonido de comprensión y de terror en la voz de un hombre la propia seguridad horrorizada de la voz hizo real para mí lo que antes sólo había estado escondido en mi subconsciente supe que el capitán estaba en lo cierto supe que la explicación que mi raciocinio y mi formación habían rechazado y tratado de captar al mismo tiempo era la verdadera me pregunto si es posible que alguien pueda comprender nuestras sensaciones de aquel momento su absoluto horror y su incredibilidad cuando la luz del fósforo terminaba de arder vi que la masa de materia viviente que avanzaba hacia nosotros estaba listada y veteada de púrpura con las venas sobresaliendo muy distendidas todo aquello temblaba continuamente a cada pesado tud 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 del órgano gargantuesco que la tía dentro del enorme casco blanco grisáceo la llama del fósforo alcanzó los dedos del capitán y me llegó una corta ráfaga del olor nauseabundo de la carne quemada pero el capitán parecía insensible al dolor después la llama se apagó con un corto siseo sin embargo en el último momento yo había visto algo extraordinario y brutal en el extremo de aquel repliegue monstruoso sobresaliente se había humedecido con un sudor espantoso purpúreo y con la oscuridad llegó un súbito hedor a osario hoy que la caja de fósforo se rompía en las manos del capitán gannington cuando la abrió de un tirón después maldijo con una extraña voz atemorizada porque se le habían terminado los fósforos se volvió con torpeza en la oscuridad y en la ansiedad por llegar a la popa del bote tropezó con el banco para remeros más cercano yo iba detrás de él porque sabíamos que aquellos se nos acercaba en la oscuridad pasando por encima del lastimoso montón de huesos humanos entremezclados amontonados a proa les gritamos desesperadamente a los hombres y como respuesta vimos aparecer confusamente la proa del bote tropezó con el banco para remeros más cercano yo iba detrás de él porque sabíamos que aquellos se nos acercaba en la oscuridad pasando por encima del lastimoso montón de huesos humanos entremezclados amontonados a proa les gritamos desesperadamente a los hombres y como respuesta vimos aparecer confusamente la proa del bote rodeando la curva de estribor del navío abandonado gracias a dios dije con un jadeo pero el capitán gannington les gritó pidiéndoles que mostraran una luz sin embargo no pudieron hacerlo porque en los desesperados esfuerzos por hacer girar el bote hacia nosotros acababan de pisar la lámpara rápido rápido grité por el amor de dios apuren hombres rugió el capitán y los dos enfrentamos la oscuridad sentada bajo la curva de babor donde sabíamos pero no podíamos ver que aquello se iba acercando a nosotros un remo rápido pásenme un remo gritó el capitán y tendió las manos en la penumbra hacia el bote que se acercaba vi que una figura se paraba en la proa y nos tendía algo a través de los metros de materia viscosa que nos separaban el capitán gannington barrió la oscuridad con las manos y lo encontró lo tengo suéltenlo dijo con voz irritada tensa en el mismo instante el bote en el que estábamos fue presionado a estribor por un peso tremendo entonces oí que el capitán gritaba baje la cabeza doctor y un segundo después el capitán blandió el pesado remo de fresno de cuatro metros alrededor de la cabeza y golpeó hacia la oscuridad se oyó un súbito chapoteo y volvió a golpear mientras soltaba un gruñido salvaje de energía feroz ante el segundo golpe el bote se enderezó con un lento movimiento y de inmediato el otro bote chocó suavemente con el nuestro el capitán gannington dejó caer el remo y saltando hasta donde estaba el segundo piloto lo levantó por encima del banco de remero y lo lanzó limpiamente entre los hombres por encima de la proa después me gritó que lo siguiera cosa que hice y vino detrás de mí gritándoles a los hombres que hicieran retroceder un poco el bote ellos apartaron la proa del bote que acabábamos de abandonar y de ese modo se dirigieron a través de la película marrón hacia el mar abierto dónde está tom harrison jadeó uno de los hombres en medio de sus esfuerzos ocurría que era el compinche favorito de tom harrison el capitán gannington le contestó brevemente muerto rena no hables ahora bien si había sido difícil hacer avanzar el bote a través de la película viscosa para venir en nuestro rescate la dificultad para librarlo de la misma era diez veces mayor después de unos cinco minutos de remar el bote parecía haberse movido menos de dos metros cuanto mucho un temor espantoso volvió a invadirme el mismo que uno de los hombres jadeantes expresó de pronto en palabras nos atrapó boqueó lo mismo que al pobre tom dijo el hombre que había preguntado dónde estaba harrison cierra la boca y rena ordenó el capitán y así pasaron unos minutos más de pronto me pareció que el pesado y sordo tud 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 llegaba con mayor nitidez en la oscuridad y miré con atención por encima de la popa flaqué un poco porque casi podía jurar que la oscura masa del monstruo estaba en realidad más cerca que estaba aproximándose a nosotros en la oscuridad el capitán gannington debió haber tenido la misma impresión porque después de echar un breve vistazo a la oscuridad saltó hasta el primer remero y empezó a ayudarlo con el remo vaya adelante por debajo de los bancos doctor me dijo casi sin aliento ubíquese en la proa y vea si puede apartar un poco la materia hice lo que me indicaba y un minuto después estaba en la proa del bote removiendo la materia flotante con el bichero de un lado a otro y tratando de desgarrar aquella porquería viscosa adhesiva un olor espeso casi animal se desprendía de ella y todo el aire parecía saturado del mortífero olor nunca encontraré palabras para contarle a alguien todo el horror de aquello la amenaza parecía cernirse en el aire mismo alrededor de nosotros y un poco a popa aquella cosa increíble acercándose según creo firmemente cada vez más y la película marrón reteniéndonos como pegamento a medio derretir los minutos pasaron mortales eternos y yo seguía mirando a popa en la oscuridad pero sin dejar de remover aquella materia repugnante golpeándola y fustigándola a un lado y otro hasta que me cubrió el sudor bruscamente el capitán ganning tombo seo estamos adelantando muchachos remen y advertí que el bote avanzaba notablemente mientras los hombres remaban con renovada esperanza y energía pronto no hubo dudas poco después aquel horrendo tud 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 se había vuelto bastante confuso e incierto en algún lugar a popa y ya no pude ver la nave abandonada la noche se había vuelto tremendamente oscura y el cielo estaba cubierto por densas nubes cuanto más nos acercábamos al borde de la película viscosa más libremente se movía el bote hasta que de pronto salimos con un sonido limpio dulce fresco a mar abierto final del relato